¡Suscríbete al canal! Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque así me siento y te necesito, eso y mucho más Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más cancro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad de tenerte en mis brazos y vivir a tu lado Por poder mirarme en tus ojos bonito y siempre cantar ¡Qué felicidad de tenerte en mis brazos y vivir a tu lado! Es que me siento que te necesito, para poder funcionar negra ¡Cachimbo! 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 ¡Ja! 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 Yo sería para ti, vivir a tu lado Sería un honor ser tu esclavo Vivir a tu lado, toda una vida y no descansar Vivir a tu lado, yo haré lo imposible por tu felicidad Vivir a tu lado, a tu lado y a tu lado Cantando como un canario Raro que sí, vivir a tu lado Siempre a tu lado, siempre a tu lado enamorando Vivir a tu lado, bien escaramelado, muy chula Eso y mucho más